Señoras y bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes a otro video aquí de Monday Night Raw Después de WrestleMania, activa tu like si te gusta nuestro video Tuvimos el campeonato de NXT Dolph Ziggler vs Bro Breaker Una revancha de anoche de WrestleMania Y el campeonato de NXT era defendido por primera vez en Monday Night Raw Desde que Aaron Cole lo hiciera en el 2019 frente a Seth Rollins Esto fue una revancha Aunque lo vimos el sábado en NXT Stand and Delivery La misma localidad y la tónica fue un poco similar Al final del combate con un Military Express y un Powerbomb Breaker recuperó el campeonato de NXT Breaker recuperó el campeonato y se mostró ante la audiencia de Monday Night Raw Esto es algo inesperado, lo logró enfrente de Monday Night Raw Esto es algo muy fresco, algo fresh, algo clean Algo que creo que Bro Breaker lo están preparando para lo bueno, para lo grande Para lo que todo soñador, todo luchador quiere Llegar al main roster Creo que Vince McMahon lo está preparando para darle el push que se merece El push que vale la pena tener este tipo, un monstruo, este tipo del futuro de la WWE Y sin lugar a dudas, este tipo tiene un potencial sumamente cabrón Señores, ¿qué te opinas en los comentarios? Dejen su like, ativen su comentario Dice que lo único malo de este combate fue, aunque sea entendible Hizo que lo que hace un par de días en Stand Delivery fue un desperdicio Sí, porque básicamente lo que pasó en Stand Delivery lo opaca Tuvimos un combate muy increíble en Stand Delivery en NXT el sábado Y ahora en Monday Night Raw lo ganó así, ganó el campeonato de una vez rápido No entiendo la lógica ahí, estoy un poquito confundido Aquí dice un fanático, la verdad, no me esperaba y no entiendo muy bien Hace retener a Sigler en Stand Delivery y que Brown Break se vuelva a ser campeón El título es solo dos días después de Monday Night Raw Solo publicidad para WWE y NXT Seguramente esta es otra idea de marketing para McMahon McMahon está buscando cómo promover NXT, Stand Delivery, NXT Y todo el mundo sabe que el Monday Night Raw después de WrestleMania Es uno de los Monday Night Raw más vistos, más esperados, más impactantes Muchos fanáticos ven el Raw después de WrestleMania Porque es el Raw después de WrestleMania WrestleMania es el show más grande Y todo el mundo quiere ver qué va a pasar con los luchadores Ahora, ¿qué vamos a hacer con Sigler? La pregunta No sé, con Dove Sigler hay que esperar a ver qué va a pasar Sin lugar a dudas, Sigler es una freaking leyenda Me gustó cómo intentó hacer la super patada de John Michael Me encantó el outfit Sin lugar a dudas, la historia continúa entre Brown Breaker y Dove Sigler Esperemos que el martes en NXT nos den más detalles Esto fue una tremenda movida de marketing Sin lugar a dudas, 100% por parte de McMahon Y me encanta Y me encanta, están pensando con la cabeza Deja tu like y activa tu super campana